El Ayuntamiento Pleno de San Sebastián de los Reyes aprobó ayer, en sesión ordinaria y con el consenso de todos los grupos políticos municipales, dos declaraciones institucionales. La primera en apoyo a los solicitantes de ayudas a la vivienda, entre ellas el conocido como Cheque Vivienda, que ayudaba a los jóvenes cubriendo entre el 5 y el 10% del precio total del piso en función de la renta, o las subvenciones para la instalación de ascensores, ayudas ambas que quedaron suprimidas, en virtud del artículo 20, de la modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid del año 2012. El Real Decreto Ley 20-2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su título séptimo, suprime toda ayuda relativa a la subsidiación de préstamos, suprimiéndola también para aquellas solicitudes que se encuentren en tramitación y no hayan sido aún reconocidas por las comunidades autónomas. La aplicación tal cual de las citadas medidas supone un grave perjuicio para las familias con expedientes en tramitación, pero que solicitaron las ayudas correctamente. Familias que contaban con ese dinero a la hora de comprar sus viviendas y que en San Sebastián de los Reyes pueden ser cerca del millar. Por eso el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y en concreto en esta declaración institucional insta al Gobierno regional a que reconozca y haga efectivo el derecho de los solicitantes de uno y otro que cumplieron los requisitos legalmente establecidos y presentaron la solicitud en tiempo y forma antes de la entrada en vigor de la Ley 4-2012. En esta declaración también se insta al Gobierno central a que haga lo propio con los solicitantes de cualquier tipo de ayuda financiera que cumplieron los requisitos antes de la entrada en vigor de la Ley 20-2012. Por la segunda declaración institucional y en el marco de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección Animal, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes creará nuevas áreas caninas destinadas a perros pequeños dentro de las ya existentes, a fin de evitar situaciones de riesgo cuando estos animales coinciden en estos espacios con otros grandes, fuertes o peligrosos. En estas situaciones es clave apelar a la responsabilidad del cuidador del animal para evitar que las situaciones puedan desencadenar violencia entre los perros o hacia las personas.